hola muy buenas hoy empezamos una nueva aventura gráfica esta vez una aventura moderna salió el juego el año pasado aunque es de estética retro es pixel art y también tiene estética cyberpunk se llama virtua verse no he jugado nunca ese juego así que vamos a ver si se nota bien o no porque dicen que este juego tiene cosas complicadas así que vamos a ver vamos a empezar vale se acaba de cargar su visor de realidad virtual se le ha roto las gafas correcto vale hay que ahora que arreglarlo dónde está bien tiene que su novia se ha ido que he hecho ahora algo habrá hecho para que ella se vaya exacto algo habrá hecho porque se ha vuelto a enfadar vale tengo que arreglar mi visor y llamarla hay un traficante en el centro que vende piezas de repuesto vale ajá entonces tengo ahí estamos me he despertado y ahí no estaba mi visor estaba tirado en el suelo y se ha roto tengo que arreglarlo por lo menos tengo un diario donde puedo donde me pone lo que tengo que hacer esto es un mapa anda tengo hasta un mapa mapa pixelado pero bueno es un mapa vale veamos que tenemos por aquí ajá tenemos examinar y supongo que recoger vale vale un montón de libros no sé si me los puedo llevar servirán para algo son de gel y llueve demasiado para llevármelo se van a mojar vale fideos una caja de fideos de hace diez días pues eso no son fideos ahora eso después de diez días tiene que oler la casa pero me lo voy a llevar si se lo llevo y todo el tío que asco tiene que ir oliendo por ahí que no vea a ver medicamentos no quiero seguir tomándolos que le pasa que le pasa que necesita medicamento y se lo lleva sintetizador de comida un modelo barato de los 50 de los 50 de qué siglo bueno se supone que es una historia no muy lejana de la nuestra así que será del 2050 la comida sabe a rata de alcantarilla 4 pero no ha dado nada no puedo recoger nada a ver un vinilo eso sí que es antiguo c2 puntos barra chica de ck barra efe de master bus record wow hay que ver el que sea informático entenderá el chiste master bus record es el el grupo que ha hecho ese disco y además creo que es el grupo que ha hecho la banda sonora de este juego edición limitada coma copia número 7 de 400 y es un disco de vinilo a ver que tenemos por aquí un monopatín este tiene una tono ya de 20 años sí que ha mejorado la batería lo llevo sí perfecto qué más libros que serán de jay o no no estos son de él porque él es pirata informático las 10 mejores recetas de la abuela para adictos de al ordenador libros libros gizmo este es el que nos despertó antes solía ser mi mejor amigo después de que me despertaras así no puedo hablar con él hola humano y esto no empieza bien cuando un robot te habla así de esto no va bien algún mensaje es un mensaje electrónica aire recordadores de bajo estudios está de esto te está mal de pasta tiene un pago atrasado como estás soy capaz de sentir a la muy robótico todo pronóstico del tiempo llueve lluvia obviamente mañana lluvia y pasado lluvia te crees muy listo estoy equipado con mil gigas de memoria de la cantidad de memoria no tiene nada que ver con la inteligencia con un segundo me basta para acceder a todas hay algo útil que puedes hacer ningún poder con diálogo ninguna responsabilidad o sea si no puede hacer nada no soy responsable de nada diagnóstico estoy operativo todos mis circuitos funcionan a la perfección eres un cachorro inútil la verdad es que sí un poco inútil sé que este es el alexa del futuro nos convertimos en aquello de lo que pensamos que más el cartel de jay es jay ah que es cantante aún canta a veces estará retirada sugar free y la cama está deshecha claro se te acabas de levantar no puedo dormir este dolor de cabeza me está matando los botones de la cama para qué sirven los botones la botonera de mi cama ya pero para qué el cajón se ha roto es esa época del año otra vez esa época a qué se refiere a un cajón automático pero está roto a proyecto a la decía yo de dónde saco yo los objetos aquí tenemos misis el visor está roto no va a permanecer encendido ni medio segundo está roto vale tenemos los fideos aunque dan algunos fideos pero no podría mi vida en peligro por comerme las sobras lógico medicamentos me engancharon mucho no quiero volver a tomarlo vale tiene algún tipo de enfermedad que se enganchó los medicamentos monopatín mi adolescente me lo pasaba genial con él seguro que la batería está encargada pues nada yo creo que aquí nada ascensor aquí está el baño y una especie de sala de juegos o sala de trabajo banco de trabajo una sala de juegos a la de trabajo y el baño la escoba hace tiempo que no la uso este tiempo un poquito guarrete me llevo la escoba un mensaje de carbón de jay que nos ha dejado el mensaje tengo que irme no puedo explicártelo tuve que piratear la puerta y cambiar tu código ajá entonces no puedo salir de la casa aún deberías tener la clave de reinicio escrita de alguna parte vale tenemos el diario que nos dice que tenemos que arreglar todavía él la gafas de rol de virtual y tenemos que encontrar el código de reinicio de la puerta papelera tengo que sacar la basura vale y el inodoro el inodoro que raro es no pues es la perspectiva que es rara huele mal al final ya y no estaba enfadada por lo que parece una recreativa modificada depósito de monedas vale me la llevo todas ahí tenemos las monedas y tenemos la escoba que hemos recogido antes el otro depósito a sólo tiene uno por máquina lógico el panel está atascado pues yo quiero las monedas que hay dentro un árbol falso palmera de plástico y muchas lluvias ácidas ultra gloss of power hola qué es esto ultra gloss pirateado que construía hace años sensores de movimiento para la mano y los dedos vale son guantes de relé de virtual me lo llevo hace unos días estuve mejorando el controlador a ver si funciona si para que funciona si funciona qué más tenemos por aquí hardware una placa lo saqué de mi viejo 486 de que mira si un 486 ahora mismo es prehistoria en esa época tiene que ser vamos tiene que estar hecho de piedra una revolución en los primeros días de la informática así es verdad tiene razón qué es eso un jumper un jumper de la placa qué más tenemos por aquí herramientas una llave inglesa y un destornillador me los puedo llevar sólo voy a llevarme el destornillador y cómo sabes que la llave inglesa no te va a hacer falta y el destornillador sí vale yo creo que está letrero premio golden burger por por comer 24 hamburguesas en un día listo a ver el autosave lo voy a dejar ahí y voy a usar el resto para guardar pero de un momento a una cosa que me acabo de dar cuenta a ver a ver me he ido sin abrir la caja de monedas la caja de monedas el destornillador el destornillador una tarjeta blitz safe ajá es una tarjeta dj las usamos para saltarnos la protección anticopia de la base de datos de juegos en la nube y jugar el local o sea que es una especie de tarjeta para piratear para piratear las recreativas de casa y poder jugar vale en teoría sirve para acceder a servicios en línea contiene una cantidad limitada de datos personales vale esto va a ser útil más adelante a ver el cajón el destornillador con el cajón a lo mejor puedo usarlo para parar ahí estamos una chupa una chupa mi vieja chupa que es motero o que me dejé la tarjeta de crédito en la chupa vale ya tengo tarjeta de crédito tengo la tarjeta play safe y una de crédito soy de todo menos rico me llevo el destornillador si perfecto ah mira el cajón ya se arreglo puedo darle otra vez si se rompe espérate lo voy a parar a ver si se puede parar otra vez vale ahí se queda a ver necesito salir de aquí pero necesito el código de reinicio a ver ah puedo salir hay un sitio en el centro donde deberían tener piezas que necesito ah este es el código este es el código que me hace falta a ver mirar esquita doblada se ha despegado con la escoba puedo llegar hasta allí hasta la esquina hay un código escrito ah ahí está el código 15287 ah no lo tengo que poner yo él se acuerda pizza amore pizza fusión dice ahí tenemos los ascensores y paneles publicitarios esa es mi moto seguro este spam le daba el cerebro a la gente no dice publicidad le llama spam esto es todo muy cyberpump pero vamos a tope vale pues vamos al centro a ver si alguien me arregla la gafas de la gafas de realidad virtual ah este es el la intro ahí está mira masterbook record son quienes han hecho el la banda sonora del juego gráficos de animación gráficos de animación este juego está hecho que por tres personas o algo así pues si es así está muy bien hecho para estar hecho por porcas personas a la Vale, esto es el centro, supongo, ¿no? He llegado al centro. Por aquí hay un sitio donde pueden repararme. Exacto, le voy a reparar aquí la caza de realidad virtual. A ver este tío. Comerciante, va a ser este. A ver. Está un poco distraído mirando el ordenador. ¿Cuál es la oferta de hoy? No hay oferta. Pero tenemos los mejores precios de la ciudad. Que vendes aquí cualquier clase de droga de diseño. ¡Hala! O sea, ahí la gente vende droga de diseño por la calle, porque sí. Para mejorar tu experiencia de usuario. Vale, está hablando de drogas relacionadas con la realidad virtual. Se me ha roto el visor. A lo mejor el tío de la tienda de la esquina te puede ayudar. Pero yo no me acercaría a este capullo, ¿vale? Estoy buscando a mi novia. A ver, vamos a ver. ¿Cómo puedes ir por ahí preguntando? Estoy buscando a mi novia. Te va a decir, ¿y yo quién? Yo que sé quién es tu novia. Dice, ¿has visto a una chica morena por aquí? Vale, como que aquí las chicas morenas solo hay una. Tienen que haber pasado por aquí cientos. Lógico, por aquí pasa un montón de gente todos los días. Pues no lo parece, porque está vacío. No soy el tipo de hombre que se dedica a fijarse en todas las chavalillas que pasan. Estoy felizmente casado. Vale, no quería molestar. ¿Qué haces con eso? Qué cotillas, tío, ¿eh? ¿Qué haces con este ordenador? Parece entretenido. Métete tus cosas, lógico. Estoy trabajando. Dice, actualizando el inventario. No me parecía eso. Estabas como sonriendo. Vale, algo está haciendo. Algo raro está haciendo este. Vale, vamos a mirar el cartel. Periódicos, abiertos 24 horas. Letrero japonés. Tiene un terminal aquí. Bueno, vamos. Servicio de letrero de citas. Un anuncio. Ofertas de hoy. A ver, me ha dicho que no había ofertas hoy. Exacto, son drogas de diseño relacionadas con la radio virtual. A ver, este tío que tiene pinta de camello total, ¿eh? Tío raro. Uno de los raritos de la zona. A ver, ¿qué me dices tú? ¿Quién eres? Y a ti que te importa, ya verás. Ves, no soy nadie. Nada es real. Uf, este está fatal. Vale, lo que tú digas. ¿Qué haces aquí? Ayudo a la gente. Vendo sueños de radio virtual. La vida es jodida, pero al menos se puede soñar. Todo el mundo está enganchado a la radio virtual aquí. Eres una especie de traficante. Cuidadito con lo que dices. Todo lo que vendo es totalmente legal. Solo ayuda a quienes no tienen acceso a la experiencia de usuario optimizada. Seguro que tu material nunca será tan bueno como el auténtico. ¿A ti qué te pica? Has venido a insultarme. Vale, no quería ser mal educado. Solo tengo curiosidad. Me gano la vida vendiendo hardware y software. Él es hacker, pero se gana la vida vendiendo hardware y software. No puedo discutir que mis cartuchos sean comparables a las cosas de la realidad permanente. Pero los consigo a los mejores sitios. Aunque tienen efectos secundarios bien sabidos. No es lo más sano para inyectarte directamente en el cerebro. ¡Wow! Me estás diciendo que no es solo software. Pues no. Te inyectas un cóctel de químicos o algo así. La experiencia es casi todo software, pero también hay sustancias químicas. Pero oye, todo es legal. Sí, seguro. Te aseguro que no hay nada chungo. Yo no me fío de este tío. Este bigote es de verdad. ¿Y a qué viene eso? Yo no tengo bigote. ¿Cómo que no? Lo veo claramente. Estoy aquí justo delante de ti. Y veo perfectamente que tienes bigote. A lo mejor es que mi avatar tiene algún fallo. ¿Me estás diciendo que ahora mismo estoy dentro de la realidad virtual? Puede ser. Pero entonces estoy arreglando unas gafas de realidad virtual dentro de la realidad virtual. Otra vez buscando a la novia. Veo muchas chicas por aquí. Seguro que te conviene que no esté en mi lista. No he visto a nadie por aquí. Vale. Vale, esto es lo que me importa. ¿Dónde me puedo arreglar las gafas? Pregunta otra vez. Estudio me dice lo mismo. Pregunta a la tienda de aquí al lado. Vuelve por donde ha venido y gira a la derecha. Pues este no es. Cita nocturna. Se puede hacer un montón de cosas. Banco, ayuda, noticias, música, compra, viajes, citas, más, bus. Ahí tengo que poner la tarjeta de crédito. Y no lo voy a hacer. Por si acaso. Ayuda, nada, noticias. Cura para los efectos secundarios de la RVA. Vigilancia aprobada de las tarjetas PlaySafe. Cuidadito con eso. Reza en línea. El sindicato de drones. Música. No se puede comprar nada. Compras. No se puede comprar. Viajes tampoco. Citas. Si se puede. Ya veremos después para qué. Mapas. No hay mapas. Películas. Música. Turismo, comida, pizzería. La pizzería que hemos visto antes. No sé si se llamaba así. No me acuerdo. Ah, y he salido del terminal, ¿no? Me quedaba una cosa por ver. Y el correo. Normalmente no compruebo mi correo en terminales públicos. Pues no quiere... Vale. Aquí sabemos que se puede hacer lo de las citas. Sacar dinero del banco. Y... Y comida. Y ya está. Todo lo demás, nada. Música. 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 Tenemos un callejón. La puerta de metal sólida. ¿Será aquí donde me reparan las gafas? Otro callejón. Música. Máquinas vendedoras. A ver. Música. Se venden bebidas. Música. Vale. Esto es para monedas. Para eso sirven las monedas que llevo encima. Las que saqué de las máquinas recreativas. Música. A ver. No vaya a ser que... Las monedas sean limitadas. Es que entonces si este juego... Si se puede morir. Y si se puede quedar enganchado en algún sitio. Haciendo algo mal. Así que prefiero no gastar, por ejemplo, el dinero. Comprando cosas a lo loco. A ver la puerta esta. Música. Hay alguien trabajando. Claro que soy yo. ¿Tienes los módulos? Todavía los estoy buscando. No me va a abrir. No sé lo que tengo que... A ver si le respondo otra cosa. No. Tengo que encontrar algo. Los módulos dicen. ¿Módulo de qué? Vamos a entrar al primer callejón. Música. Acceso a las vías del metro. Que están bloqueadas. Un contenedor de basura. Espero que se lo sean un par de gatos peleándose. Vamos a ver si se lo abre. No, no pienso abrirlo. Me da miedo de que me ataque. Vale, ¿qué tenemos por aquí? Un menú de un restaurante. Fotos de comida. Y el callejón sigue hacia allá. Música. Blah, 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 arroz frito. Y ahí da besugo. Rollito de pepinillo. Alimentos congelados. Y por eso ponía... Al principio pone todo fresco. Y al final, en pequeñito, alimentos congelados. Este se está inflando, ¿eh? Tipo obeso. Míralo. Si se está inflando. Devora la comida a la velocidad de la luz. A ver, gordo. Hay que darse prisa. Antes de que se enfríe yo. Deberías probar el nigiri. Y el ramen. Y vamos, todo. Todo. ¿Qué te gusta pedir? Me lo estoy comiendo todo. El maki. El maki no le gusta. Está tan soso que no me parece que esté nada rico. Vale. Cuando en este tipo de juego está tan información que parece aleatoria. Que parece... Información porque sí. Quizá tenga utilidad más adelante. O sea, el nikiri este no le gusta. ¿Puedo sentarme aquí? Claro. Puedo sentarme. Pero bueno, vamos a hablar antes por este que está aquí. Lleva una sudadera con el número pi. Puede que sea solo un friki, ¿vale? Vamos a ver quién es este tío. Bonita sudadera. La gané en un concurso. El concurso de cálculo mental del número pi. Gana quien calcula más decimales. Y no se puso el ordenador. Vale, se le dan bien las matemáticas. Yo calculé cuánto. 107.000 millones de decimales. Entonces tienes implante. No, utilicé otro tipo de ayuda. Droga estimulante. Este tío es un drogata. Un matemático drogata. Es la primera vez que vengo aquí. Escribo de un blog sobre comida callejera. El antipicantista. Eso significa que no me gusta la comida picante. ¿Ves? Otro dato aleatorio. Porque sí. No le gusta la comida picante. El otro, el nikiri, no le gusta. Porque está soso. Este no le gusta la comida picante. Odio todo lo que pique. Mi blog vadeo es un blog de alguien que odia todo lo picante. Lo podía abrir yo. ¿Qué tal está la cena? Bastante bien. Estoy siguiendo una dieta estricta. Evito condimentos y especias importadas. Y no me arrepiento. Vale, pues nada. A ver el chef. Acabo de escupir en los platos. Qué asco el chef. Vale, algún plato especial. Como siempre. Acabo de escupir en los platos. Como siempre. Estás de coña. Eso no tiene gracia. Como siempre. ¿Puedo echarle un poco de mierda a tu nikiri? Como siempre. Ala. Mira, ahí hay sucio en ese bol. Como siempre. Vale. ¿Sabéis decir algo más? Aparte de como siempre. A veces como siempre. Vale. Tenemos el taburete. Y no sé si se puede seleccionar alguna comida. ¿No? Bueno, no sé qué me siente. A lo mejor si me siento, sí puedo. A ver. Ajá. Mirar plato. El nigiri. Ese es el que no le gusta. ¿Qué le parece soso? Bueno. Me he ido porque... Pero tiene que haber algo más, ¿no? A ver qué es esto. El acuario. Me encanta. Dispensador de cigarrillos. A ver. Hay mucha variedad. Mentolado. Melocotón. Glicerina. Hace meses me quité de fumar. Por trigésimo sexta vez. Esto es una tele. Una tele que, vamos. Tiene un fotograma ahí parado. No me parece una buena estrategia de marketing. Vale, tenemos que recordar que uno sabe calcular y no le gusta el picante y el otro, lo que no le gusta es el nigiri este que hemos visto. Bueno, vamos a seguir por el callejón a ver qué más cosas hay. Esta basura ya no funciona. Cuidado. Acaba de tirar sus gafas de reladio virtual. Y acaba de ponerse otra nueva. Vale, a ver. Yo necesito reparar mi gafa y este tío acaba de tirar la suya. Ah, está bien, mira. Un cubo de basura automatizado que separa todo para reciclar. A ver cuando inventan algo así. Tengo un acuerdo con el restaurante para comer todo lo que quiera de ese cubo. Vale, pero yo no quiero comida. Yo quiero las gafas que ha soltado. No, vamos a hablar con él. Por Dios, cero. Anda que... Otra víctima del sistema. Bonita chaqueta. Me estoy volviendo yo loco. Ayúdame. Necesito... Uf, este tío está me enganchado, pero enganchado a tope. Vale, lo que necesita es nuevos juegos o nuevos lo que sea que le ponen a las gafas de la virtualeza. Un par desechable de gafas. Necesito una dosis todos los días. ¿Tienes algo para mí? Te sobra un cartucho. Eso es lo que está buscando. Cartuchos para engancharse. Aún no te has puesto el chip de realidad permanente. Ya me gustaría, pero perdí ese tren. Es demasiado caro. Sí. Estás mejor sin ese chip. La verdad es que sí. Aunque... Pues imagínate a este tío que está enganchado sin el chip. Imagínate un chip permanente que estés siempre dentro de la realidad virtual. Eres un hombre libre. Correcto. Cierto. Vale. Necesitamos encontrar algún cartucho nuevo para este tío. Una operación cinematográfica underground de P. Reverb. Graffiti Jason. El pirado de la película. Un festival. Festival de rock de terror. Vale. ¿Qué más tenemos por aquí? Una botella de cerveza. A ver si me la puedo llevar. Cerveza gel. Me va a decir que no. Ya verá. No toques mi cerveza. Vale. Me lo imaginaba. Cartuchos. A ver. ¿Me lo va a dar? No. Cuadro eléctrico. Solo es un trozo de plástico que cubre unos cables interruptores. Está cerrado. ¿Puedo usar el destornillador? Medida equivocada. Vale. No es el destornillador correcto. Y darle un golpetazo con la escoba. No quiero barrer eso. Y con el monobatín tampoco. Un extintor. A ver. No me deja. Ahora. Se revisó hace 12 años. Pues sí. Estará bien. Perfecto estado. Se ha llevado el extintor. ¿Se lo ha llevado? Se lo ha llevado. Plantas casi muertas. No hay ningún tesoro enterrado. No se ha llevado nada, ¿no? No. Una alarma. Dentro se oye enchasquidos. Podría haber un componente electrónico dañado. Y no quiero volver a electrocutarme hoy. ¿Cuándo se ha electrocutado? Hoy. No sé. Vale, puede ser que el cuadro eléctrico pueda desactivar la alarma. Aunque dice que está rota. Vale, vamos a llamar a la puerta. La puerta de la cocina del restaurante. Ah, no va. Ni ha llamado ni nada. Una lata. Alguien la ha aplastado. No puedo cogerla. Pues yo creo que ya está. Necesito darle a este tío nuevos cartuchos. Vamos a entrar en el otro callejón. A ver lo que hay. Ya es no te street. Un DJ famoso. Basura. Usa uno igual en mi 6510. A ver, ¿puedo llevar la basura? Sí, me la puedo llevar. Abandonar hardware es un crimen. Vale, ¿qué tenemos por aquí? Un biogómonitor CRT. Son mucho mejores que los LCD. Vale, si tú lo dices, depende de para qué. A ver el portero. Bueno, estamos llegando la puerta de qué. Underground. Es una tienda. ¿Será esta la tienda que necesito? Vale, estoy buscando piezas de hardware. Estás en el lugar equivocado. Ya he estado aquí antes. Vale. No deja pasar a nadie. A no ser que sean nuestros clientes habituales. En serio, tengo que entrar. No vas a hacerlo. Vale, no me va a dejar entrar. Ah, fíjate. Dice... Dice que... Casi ha terminado mi turno y no quiero problemas. Tengo que volver a casa y comer algo. Tiene hambre. Vale. Otra vez lo de la novia. Estoy buscando a mi novia. Claro que no. ¿Qué pasa con ese letrero japonés? No veo ningún letrero. Justo detrás de ti. Claro. Claro, es que los que tienen implantado el chip de realidad virtual permanente ven el mundo de una manera distinta. Lo ven cambiado como se lo pone la IA que lo controla todo. Hay una IA que controla todo el mundo. Y si estás con el chip permanente, ves cosas distintas. Bueno, ves la realidad. Y la gente solo lo que ve es... Pues la imagen que le envía es a IA a su cerebro. Vale. Este tío tiene hambre. Tendrá algo que ver. Tendrá algo... Por eso la calle tiene un nombre. Porque tengo que enviarle comida. Cualquiera, ¿no? Supongo. No me ha dicho que le guste una pizza específica ni nada. Cualquiera. A ver. La calle era la calle Chesnut. Ahí está. Chesnut Street. Salmón salado. Espere al drone. Vamos a ir para allá ahora. ¿Por qué me la da a mí? Ah, no. Vale, vale. Ya decía yo, me la va a dar a mí, ¿no? No. Tiene que ir a la calle Chesnut. Reparto de pizza. Ahora puedo entrar. La mejor pizza semi-orgánica de la ciudad. A saber, lo que tiene la parte no orgánica. No he comido en todo el día y hasta tenía la esperanza de llevarme algo a la boca. Está buscando perritos calientes. No, hombre, no. No puedes entrar aquí. ¿Por qué? Solo personal reservado. No hay sitio para novatos. Aquí hay equipamiento avanzado. Solo para ingenieros. Ahí está. Eso es lo que yo quiero. Vale, ¿qué le digo? Deja de que te lo demuestres. Puedo piratear tu terminal en cuestión de segundos. Hoy en día eso lo puede hacer hasta un crío. Vale, tengo aquí un Ultra Glove pirateado. A ver. Enséñamelo. Está despedido. Ah, lo voy a echar. Uf, este no... No le caigo bien. Si lo han despedido por mi culpa. Bueno, no sé si sabrá que la pizza la he enviado yo. Vale. El Ultra Glove se puede usar para... ¿Qué? Para manejar dispositivos. Tiene sensores que detectan aceleración. Vale. Bien, nos ha dejado entrar. A ver, necesitamos gafas. Las gafas es lo que nos hace falta. Las normas de prevención contra incendios. Instrumento. Sistema de alta opción. Bueno, eso puede que sirva para algo después. Cierra la puerta de la zona donde... Donde esté el fuego. Advierte a las personas de tu alrededor para que vacuden la zona. Bueno, puede que eso nos sirva después. Para algo. Provocar un fuego para que se cierre una puerta o algo así. A ver, ¿qué tenemos por aquí? ¿Qué? Juego de destornilladores. Solo aceptamos pagos con tarjeta de crédito. Aquí tiene. Vale. Estos serán los destornilladores que me hace falta para abrir la caja que está en el otro... En el otro callejón. Puede ser. A ver, las gafas. 1.672 créditos. ¿Por qué cuestan tanto? Son una pieza única. Se ha rechazado la transacción. No tiene dinero. No tiene pasta. El viejo teléfono móvil. Un Nokia. Tiene 128 horas de autonomía. Cámara y 32 megas. 15 créditos. A ver si tiene. ¿Tienes 15 créditos? Vale, eso también se lo lleva. Una lente barata. Ah, puede ser esa la lente que necesito para arreglar las gafas. Desmontar esto. A ver. Bien. Al menos tiene dinero para comprar esas cosas. ¿Qué más? ¿Qué más tenemos por aquí? Discos de datos. Pueden ser... No los toques. Ah. Lo he percibido. Nada. Una caja con cables. ¿Y qué más? Otra terminal. No estoy tan loco como para vender un monitor 1804 en tan buenas condiciones. ¿Funciona el interruptor de la parte de atrás? Sí, todavía funciona. Qué suerte. Vale. Tarjeta de memoria. No las puedo comprar. Cartuchos. Ah. A ver si me puedo llevar algún cartucho. Warlocks. First position. Vale. El milipede. Yo, es que antiguo. No están en venta. Y el joystick tampoco. Pues, yo creo que ya está. Un osciloscopio. A ver. Está sujeto al techo y hay un cable que va hasta la pared. Podría ser un sistema de alarma oculto. Pero en la pared no dice nada. Vale, este terminal supongo que será el mismo terminal que está en la calle. Sí, es el mismo. Pues, de aquí. Si uso el juego de desordenadores con la estatua holográfica, ¿la desmontará? No puedo hacer eso. Falta el destornillador propietario que necesito. Cómo no. Nada. ¿Y con este? ¿Qué dice? No tiene tornillos que apretar. Aquí está el otro esperándome. No. No, yo creo que iba a estar aquí el otro que lo despidieron por mi culpa. Vale, voy a ir al otro callejón a ver si con los destornilladores nuevos se puede abrir la caja que está al lado de la puerta trasera del restaurante. No sirve, ¿no? Pues estos destornilladores no son para esto. Vale, voy a ir a... a ver al tío que vendía... aquí, al que vendía todas las cosas de realidad virtual. A ver si tiene algún cartucho al traficante este. enséñame qué tienes, a ver. No acepto dinero de desconocidos. ¿Y eso? A ver, ¿qué tipo de traficante no acepta dinero? ¿Qué te crees que soy traficante? Pues sí, más o menos. Vale, lo que quiero son drogas. ¿Las drogas que yo recogí de mi apartamento servirán para esto? Vale, vale, vale. Vamos a ver. Esta es medicamento. Pero bueno, ¿esto te vale? Vale, sí, me ha dado un cartucho. Cartucho paradisíaco de 16K. ¿Esto qué es? Bien, bien, bien. Vale. Vamos a darle el cartucho al pordiosero que está en el callejón. A ver. Ahora ya verás que dice que no le gusta. El shibarita este. Lo pondré con los otros. Y ya está. Venga ya, ¿en serio? Ahí está. Está enganchado ahora. Este cartucho es basura y una mierda paradisíaca. A ver, ¿qué me dice? Tengo que encontrar algo más potente si quiero acceder a este cubo de basura. Vale, pues. Lo que le acabo de dar no le ha gustado nada. O sea, he malgastado los... Ah, he malgastado los medicamentos que tenía. Para un cartucho absurdo. A ver si puedo hablar con él. ¿Me dice algo nuevo? Nada. Nada nuevo. Ah, bueno, esto. Cartucho decepcionante. No es de muy buena calidad. Vale, solo me quedan dos cosas, entonces, ¿no? No se van los mensajes antiguos. Ah, sí, sí que se van. Un mensaje en el espejo. Tengo que... Claro, no se va porque todavía no he encontrado a Gale. Tengo que conectarme a la red e intentar ponerme en contacto con ella cuanto antes. Y un cartucho. Vale, sigamos. Tampoco le he dicho nada a este de... Que yo os recuerde. No le he dicho nada... Sobre qué reparar. A ver... Si le doy... El visor. No, hombre, no. Eso no. No, no se lo puedo dar a nadie. No puedo arrastrarlo, ¿no? No. Vale. Yo quería dárselo a él a ver si lo arreglaba, pero no. Vale, ¿qué nos falta? Nos faltan... Los dos que están sentados en el restaurante. Abrir esta puerta. Este tío, este no ha hecho nada. Algo está haciendo con el ordenador. A ver, ¿qué tenemos por aquí? Tampoco hemos visto mucho... Que nos ha faltado la comida, ya la hemos usado. El banco. Por ahora no, porque dinero tengo, ¿no? Tengo las monedas. Las citas, a ver. ¿Puedo poner el PlaySafe este? Sí, va a funcionar. Espero que Jamie perdone por esto. A ver, ¿qué tenemos por aquí? Son un montón. Tengo que ir a mirarlos uno a uno, a ver qué pasa. Bonito corte de pelo. Desconectado. Desconectado, vale. Bueno, voy a empezar solo con las chicas. Una gótica. ¿Jale? Ah, claro. Está usando la cuenta de Jay, es verdad. No me acordaba. Por eso pone Jay ahí entre paréntesis. Nada. A ver, Fiona. Desconectado. Se parece a mi tía, dice. También desconectado. Ah, este no. ¿En serio? Max. He perdido mi... Me prestas el tuyo, sí. Los cojones. Vale, Gina. Desconectada también. De aquí tiene que salir algo. ¿Estamos cabreados o qué? ¿Por qué? Ah, claro. La cara de Gina, sí. La verdad es que parece que está cabreada. También está desconectada. Un momento, claro. Si estamos... Espérate. Este que está aquí, Sam, espera, 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 espera. ¿No es este? Ah, no dice el nombre en ningún sitio. A ver, a ver. Claro, es que estamos hablando en... En nombre de gay. O sea, somos una chica ahora mismo. Así que hablar con otra chica no tendría sentido. En principio no tendría sentido. Este tío es... Sam es el comerciante. ¿Ves? Se parece al pavo de la calle principal. Eso es lo que estaba haciendo con el ordenador. Que parecía la sonrisilla esa que decía. Estoy en el trabajo. Y no puedo hablar, pero escríbeme. Vale, quizá luego. No sé si tendría que seguir... No sé si seguir hablando con los demás. Me da a mí que no. Me da a mí que el... Esto es para... Para hablar con Sam. Y para hacer algo. Vale. ¿Y si hablamos con él? ¿Ahora? ¿Aparecerá algo nuevo? No. No hay nada nuevo. Y a este le voy a decir que el cartucho era una porquería. Tienes un cartucho más potente. De 4 gigas. De 4 gigas. Me ha llegado hoy. Necesito algo a cambio como activadores de seguimiento. Vale. Vale. A ver. ¿Qué es lo que dice? Las farmacias... Ahí estamos. Ahí estamos. Este es el que me va a vender... Lo que me está pidiendo el... Activadores de seguimiento. No tengo nada. Es mi hora de la comida. Sí que deja de molestar a otra pizza. No, no puede ser. Dos veces lo mismo, no. Vamos a intentar hablar con él ahora. Dice que va a cerrar la tienda. A lo mejor... Habla con nosotros ahora. Y está casado, ¿eh? Que no lo dijo antes. ¡Gracias! ¿Estás soltero? Ahora dice que sí. No, estoy casado. ¡Ah, mira! Le ha dicho la verdad. ¡Gracias! 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 Esto está mal, pero no me importa. ¡Gracias! 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 ¡Uf! ¡Qué mal rollo! Mañana te veo, dice. Vale. ¿Esto me lo puedo llevar de alguna manera? Imprimiéndolo Ahí está, ahí está, ahí está Ahora, como ha dicho Puedo chantajearlo Vale Nunca estoy fiel de nadie en internet Buen consejo A ver Chantaje Tengo una foto que te gustará Eres tú Parece que alguien está casado Y se dedica a visitar páginas de citas Solo necesito los activadores de seguimiento Te los venderé Pero tienes que pagarme en efectivo Dame la captura y ya está Ni de coña, ya ajustaremos cuentas luego Eh, vale A ver, venga En efectivo Para eso sirve A ver El banco de aquí A ver No hay altura aquí Error Tengo que buscar otro terminal para sacar pasta Encontramos otro en la tienda A ver En este callejón Había otro terminal Eh, a ver A ver, a ver Tarjeta de crédito 937 créditos Eh Cantidad Yo que sé No tengo ni idea Eh, no sé Uno de diez Que no me ha dicho cuánto vale Vale, ya tengo el dinero Tengo que usarlo con cabeza ¿Será que el dinero es limitado realmente? El juego Vas, como sea de esos juegos Que si te equivocas en algo Te quedas atascado Y no puedes seguir Esto es un mal rollo No me gustan las venturas gráficas Que son así A ver Tú Tengo tu dinero Aquí está la pasta Dame los activadores Vale, yo he cogido El mínimo posible Que eran diez Diez créditos Y me lo ha vendido Así que A ver Me sobra dinero No Aquí tengo los activadores Que tengo que ir al traficante Y cambiarle los activadores Por el cartucho este potente Me quedo los que sobran como pago Me da igual A ver Por Dios Ahora no me digas Que este cartucho es malo Que pone Cartucho de droga De cuatro gigas Cartucho de droga Que cosa más rara A ver Toma este Ahora no lo quiere Tengo que encontrar El modo de que use el cartucho Y si se lo pongo Entre los otros cartuchos No No toques mis cartuchos No lo sé Darle Es que no tiene sentido Ah, le doy un holograma A ver No lo quiero No lo quiero Vale ¿Qué más? ¿Qué más puedo hacer? Tengo un jumper Que no servirá de nada Monopatín No sé Dárselo otra vez A ver si lo convence A ver Cerveza ¿Será que hay que Emborracharlo? Bueno Espera 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 Que no me acuerdo Cual era La marca de cerveza Que había aquí Gel A ver Si en la máquina De bebidas Hay una cerveza Que se llama Gel Cerveza mala Lo más cercano Es esto A ver Espérate Vamos a ver El juego este No sé si malgastaré El dinero o no Espero que no sea Ese tipo de juego Antes tengo que pagar Vale Vamos a ver Venga Cerveza Te mola la cerveza ¿Verdad? Dime que sí No la quiere Espero que no haya malgastado Tengo un montón con mi nevera No habré malgastado las monedas Y si se la sustituía No creo Una receta de Héctor De cóctel Un tanto extraña Pero que más da Ay De este juego No me fío No me fío Del juego A ver No vaya a ser Que sea limitado Lo que puede Llevarte De la máquina Expendedora Y la comida No sé No se comerá la comida El tío este Y se pondrá enfermo No no lo quiere No no lo quiere A ver Esto ya lo hice ¿No? Y ya está ¿No? Bueno Sí, a lo mejor sirve Para arreglar el visor O para desmontar Las gafas Que han tirado La basura Puede ser A ver A este tío No le gustaba El picante Y he visto Antes aquí Zumo picante Zumo picante Helado Mosto Zumo picante Voy a llevármelo Una bebida Una bebida súper picante Me está recalcando La bebida Tiene que ser Para ponerlo En En la cinta Transportadora Del restaurante A ver No sé si este tío Me dijo Algo Que le gustara En especial No No dice Nada especial Pues Se lo voy a soltar Por ejemplo En el nigiri A ver Si se lo come Se lo come todo Todo lo que pasa Por delante Se lo está comiendo Ahí está Se lo está comiendo No Lo pasó Hay unas gafas Estas son gafas No, no son gafas No A ver Tengo más Lo gasté No está haciendo nada Me habré equivocado De plato Bueno Sigo teniendo las monedas Y además dice Monedas No dice Una cantidad exacta Así que yo creo Que las monedas No se gastan Este no se está comiendo Las cosas picantes A ver Otra botella De De zumo picante De este A ver Si acierto esta vez Sigo teniendo las monedas Las monedas No se gastan Vale Vale Pues lo voy a poner En otro Que no sea El nigiri Maquis ¿Esto qué es? Ahora sí Ahora sí Ahí está Deja que lo arregle A ver Pero no sé Lo que va a pasar Ah Este tío se va a comer Este se va a comer El picante Es para esto Y sigue comiendo El tío A ver Vamos a ir al callejón Otra vez Ahora es cuando puedo Ponerle el cartucho A ver Ahora sí Qué bonito Ahora está enganchado Ahí Ahí enganchado Y me puedo Llevar Las gafas Desechables Bien A ver Las gafas Las puedo desmontar Con el juego De destornilladores El banco De trabajo Vale El banco De trabajo De su casa Supongo De trabajo Destate De объяс Eyes de Y Y Después Y ¡Gracias! Vale, este es el banco de trabajo. Ahora... Eso es. Encaja más o menos. Pero no puedo hacer pruebas porque la batería está descargada. ¿El teléfono o la batería del teléfono? Vaya tontería. La batería está muerta. Pero vamos a ver, tú tienes una casa. En tu propia casa no hay ningún enchufe ni nada que puedas cargar. Si son tus propios visores. No, no lo puedo usar. ¿Dónde está Jay? Para Mara hay que aprender a dejar marchar nada. Sí, la verdad es que es bastante inútil este tío. Bastante inútil. En su casa no parece que tenga ningún enchufe. El monopatín. Que decía que tenía una batería, no sé qué, 20 años. Estos no. Y estos. Tiene una batería. Tiene una batería. Ahí está. Esta es la batería. Y me hace falta... El banco de trabajo. Cómo no. Pues vamos otra vez para arriba. Vamos otra vez. Vamos. Vamos, veamos... Materías universales. y ahora aunque la imagen no es que sea perfecta veo destellos y torsiones malditas lentes baratas vale pero esto va a estar así siempre vale puedo entrar y salir de la radio virtual a ver qué me queda tengo que ver el visor ya está arreglado tengo que conectarme a la red e intentar ponerme en contacto con ella cuanto antes y esto ya está hecho no sé por qué no desaparecen las cosas que ya están hechas así es como se ven las cosas están claro es la realidad aumentada más que reales virtuales realidad aumentada noticias mira está ya ahí la han arrestado se ha emitido una under de arresto a la famosa pirata informática que responde al nombre de jota 3-3-z que es jay ah por lo de la ley de las tarjetas play safe jaja la pirata presuntamente ha chantajeado a un vendedor de la tienda del centro uff hemos metido a jay en un lío y la han detenido y hay una pirata informática de incógnito no ahora está en problemas por mi culpa correcto a ver si está conectada tengo que hablar con ella nada tengo que ir a los barrios bajos grabar y no 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 ahora es diferente todo claro así es como se ve la puedes conectar ahí está así es como se ve sin realidad aumentada Y así con la realidad aumentada ¿Y esta quién es? ¿Por qué me persigue? Esta cosa me está siguiendo Intimidante, claro que sí ¿Te imaginas un cabezón enorme Seguiéndote por la calle? Voy a hacer una cosa A ver, tenemos barrios bajos Voy a volver a Peel Street A ver cómo es toda esa zona Ahí, ahí, quiero verlo como es Cuando activas la realidad aumentada Ah, mira, el letrero de sushi Mira, otra planta de plástico falsa El traficante no tiene barba Ni bigote Largo de aquí Dice, mira la pertenencia largo de aquí No dice largo de aquí Exactamente no dice eso Dice que te den Básicamente es lo que dice Ahora tiene bigote y barba Y en la realidad aumentada no tiene ¿Qué más? Este tiene gafas de sol Está obsesionado con ser una estrella de las redes sociales Me imagino por qué A ver el callejón cómo es Mira el pez Y aquí no hay nada A nadie le importa este sitio Vale, no creo que haya más que añadir aquí Vamos a ir a los barrios bajos Que es lo siguiente que tenemos que hacer A ver qué hemos añadido He llegado a los barrios bajos He oído que esta zona de la ciudad Está controlado por una banda de grafiteros De realidad virtual aumentada Tienen que saber algo de Jay Está cerrado con una cerradura electrónica Lo podemos hackear con los guantes Quizás No se puede Y directamente con el destornillador Tampoco Van directamente al cuadro eléctrico Centro ocupa No, bueno Por ahora no Vamos a mirar Qué hay por aquí fuera Primero antes de entrar ¿Se puede abrir Rajar con el destornillador? No Habrá la chica A ver Se puede hablar con esta Soy Nathan Y yo Sara Vale Porque si ¿A dónde va? Pero ¿por qué le pregunta cosas personales A cualquiera? Claro Es que ¿Por qué te interesa? ¿Qué más te da? Es verdad ¿Y tú qué? La he cagado Y tengo que encontrar a mi novia Corazón partido No exactamente Ha empezado él Estoy buscando a mi novia A ver Algo interesante La tormenta Vale nada Tontería No he sacado nada importante de aquí Código QR Se necesita el dispositivo de codo Para decodificarlo ¿La gafa? A ver A ver ¿Se puede hablar con esta otra? No he dicho que fuera una chica ¿Cierto? Totalmente Lo veo en tus ojos Lo estás pasando mal por alguien a quien amas Acaba de dejarme No es verdad Ella ha dicho que se ha ido por una razón Pero no ha dicho que se ha ido para siempre Contrata un investigador Cerrado Cerrado No voy a hablar con todo el mundo que pase por aquí Graffiti Estilo ANSI Bueno espera ¿Dónde pone? Ah Código QR Sigue diciendo lo mismo No puedo leerlo Vale Entonces Los códigos QR Funcionará Con el teléfono móvil antiguo Ahí estamos Titanium Vale ¿Cuántos códigos QR hay? Tres Cuatro Hay un montón Pero un montón Tengo que mirarlos todos Tengo que mirarlos todos No llego Pues vale No creo que esto sirva para nada Aunque es raro Que hayan hecho Tantos códigos QR Y lo del Lo del móvil Y todo eso Solo para Para jugar Algunos tienen que servir para algo Muchos Tengo que ser Tengo que ser Pulsión Tengo que ser Tengo que ser Tengo adictos al pirata pues no sé si habrá algún código qr por aquí no voy a guardar y voy a entrar ya el centro ocupas a ver qué están haciendo esto qué es esa pantalla la gente ya no se comunica hablando no sé si es que no me oyen o me están ignorando a propósito se va vale a ver este el tatuador quiero hacer un tatuaje ahí por la cara un jillac un dron de siete cabezas un jillac habrán en un idioma encriptado que sólo su grupo tiene la clave para descifrarlo sin ella nunca lo entendería para hablar entre miembros del grupo perdió el mando hace tiempo a ver repite repite tiene un montón de memoria rank y también se puede usar de forma inalámbrica perdí el mando hace tiempo no sé no sé si eso es importante a míralo me lo ha añadido como objetivo no me ha añadido como objetivo lo del cripto lenguaje o sea que es importante saber el lenguaje en el que hablan los grafiteros a ver tú qué quieres sí no Un chipset. El chipset es la clave de muchos proyectos relacionados con The Blade. Ahí está, The Blade es la banda de grafiteros que hablan en ese idioma que está encriptado. O sea que voy a tener que hacerme de la banda esa para conseguir el chipset sin poder entenderlo. Combina los datos del chip con el tatuaje para descifrar el idioma. El tatuaje es la clave pública y el chipset es la privada. Lo hace toda la máquina, claro. No puedo decir que esto sea un trabajo, claro, si lo hace toda la máquina. Vale, está claro. Necesito conseguir el chipset S, no sé cómo. Y también saber qué tatuaje me tengo que hacer. Aquí hay un cable. El cable conecta la máquina de tatuaje con el exterior. Vale, ahora voy afuera a ver lo que pasa. Esto nada. Ah, pues nada. A ver, será este cable. Nada. Tampoco. Si no tiene tornillos, nada. No se puede usar el destornillador. Aquí solo se usa para atornillar. Nada más. Exclusivamente. No se puede usar para otra cosa. Cerradura. Cerradura, claro. Cerradura electrónica. Se suponía que esto es para piratear. ¿Ves? Controla dispositivo. Vale. Y no podrías controlar la cerradura electrónica. Vale. Mmm. No se me ocurre qué puedo hacer aquí. Vale. No se me ocurre qué puedo hacer aquí. Todavía me falta en él. Todavía me falta en él. En el centro de la ciudad. En Peel Street. Me falta todavía entrar aquí dentro. Y creo que algo me va a faltar. No, aquí no. En la tienda de electrónica, aquí. Sí. No. 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 me dice nada y igual que las redes sociales lo mismo vale el hardware antiguo es ilegal la policía magnética vale por eso tenía el segurata porque lo que está vendiendo aquí es ilegal y la purga sería borrar todos los datos electrónicos que tenía antiguos para empezar desde cero tenías un segurata vale nada me gano la vida pirateando hardware es un parche pirata no creo que quiera escuchar la historia quizá otro día tengo prisa nada no tienes miedo a que te roben yo tengo aquí mi escopeta de donde la has sacado nada no me está diciendo nada nuevo las gafas son muy caras y esto caja llena de cables pero nada no las puede no está en venta no está en venta no hay nada en venta no hay nada 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 no Es esta puerta Tienes los módulos Que módulos Ah, también falta No sé si es importante Falta el cuadro eléctrico Y algo relacionado con la alarma A ver, ¿el tornillador se puede usar? No tiene tornillo Y esto me va a decir lo mismo Que no tiene tornillo Y un golpetazo con esto no creo Esto me está ardiendo Si no quiero eso Quiero que le des un golpe No está en llamas aún A ver ¿Será al revés? ¿Será que hay que hacer algo con la alarma Para que esto se prenda a fuego o algo así? Buah, no Nada, no quiero los cartuchos ¿Habrá algo en la basura? Comida podrida Y la lata tampoco Antes ya vimos que no hacía nada Pues tiene pinta de que esta alarma hay que hacer algo Podría haber un componente electrónico dañado No puedo volver a electrocutarme hoy Es que no sé si es al revés No sé si hay que Bajar el cuadro eléctrico Para abrir la alarma O al revés O modificar la alarma Para poder abrir el cuadro No es para eso No sirve para nada Nada Yo creo que aquí no hay que hacer nada más Todo era para Para poder distraer al Al que está en el callejón Vale, voy a volver a casa A ver si puedo desarmar Cualquier cosa en el En el banco de trabajo No es muy PásX No es como unaaga ¡Cuidado por, fuori! A ver, la basura esta No Y esto Tampoco El teléfono móvil no se puede desmontar ¿Y la estatua holográfica? Un pequeño botón para cambiar el tamaño del holograma Puede que sirva para algo, para asustar a alguien o algo así No hay tornillos No Pues no, yo creo que nada Mira el mensaje Está vacío ¿Y los mensajes que había arriba? Estas notas Ah, notas de proyectos sin acabado Vale Pues no parece que pueda hacer nada aquí Y ahora no sé dónde volver Mirar otra vez Bueno, voy a volver otra vez a la casa de los Ocupa A ver si puedo hacer algo allí Está claro que hay que abrir el cuadro eléctrico Estos no me van a hablar Esto no sirve para nada Volver a hablar con el tatuador no creo que sirva tampoco para nada Plácnolo de diagnóstico La gente incluso escucha música Claro, cuando tienen el chip implantado El chip permanente Escuchan música De realidad virtual ¿Y qué más? Y no se puede abrir con esto El dron este no hace nada Ya está aquí Y hablar con la gente Tampoco sirve para nada Nada, nada Baje el paso Esto no sirve para nada Y la basura Ni siquiera la abre Dice Me pregunto que contendrás Pero bueno, ábrela Pero no Algo me falta aquí Esto podría decir lo mismo Y este Este me va a echar la bronca Entonces no vuelvas por aquí Normal Estará todavía metido este tío en... A ver Aquí le pillaron por esto Exacto Correcto Está bien no usarlo Es que todo esto ya lo he hecho Todo esto ya lo miré Todo esto ya lo miré Ah, este es el típico... El típico sitio donde te enganchas Y por seguro que es una tontería A ver si me ha faltado algo por mirar por aquí El brazo mecánico lo vi Esto también lo vi Todo esto El cable también lo miré Esto no me va a responder El cable conecta con el exterior Vale Y es este cable Y es este cable que está aquí Va al cuadro electric Y ya está Y ya está Y no sé qué más Porque esto dice que no No sirve para controlarlo Bueno, a lo mejor tengo que encender A ver No No No, siempre dice cuadro eléctrico Y los cables son iguales, ¿no? Sí No dice nada nuevo Y los cables son iguales Y los cables son iguales Hmm Y mirad los códigos QR otra vez No tengo ganas No eran nada realmente Y los cables son iguales 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 nada de esto nada, es que no me apetece nada mirarlos todos de nuevo por si acaso bueno, hay uno que decía que no llegaba ¿cuál era el que decía que no llegaba? no, no, no este no llego, y si le doy otra vez con la escoba como hice antes no quiero barrer eso, vale pues no y ahora está lleno y ahora y ahora y ahora y ahora aquí está claro que lo que hay que hacer es seguir el cable y abrir esto que está aquí y abrir el cuadro eléctrico cerradura electrónica y ahora y ahora y ahora a ver, tendría que intentar hablar con este sí, lo de siempre es imposible ir con ella lleva una pierna y ahora y ahora de metal no, pasa no, pasa de ti vale dice que esto se puede controlar a distancia el brazo se podrá controlar con los guantes tiene sentido si empiezo a controlar ah, amiga mira lo que era con el guante el tatuador me va a pillar vale vale, vale eso será será por eso por lo que ahora a ver ahora me deja hacer algo aquí no, es lo mismo cerrado con una llave electrónica cómo hacer para que el tatuador se vaya supongo que tiene que ser con eso tiene que ser desactivando fuera pero claro hay que abrir la cerradura electrónica que está fuera pantalla táctil muestra el progreso del tatuaje actual a ver, espera, espera diseño actual cambiar diseño creo que el cuadro eléctrico de ahí fuera se conecta directamente con esta máquina quizá debería echar un vistazo ahora sí me va a dejar a ver si cambio el diseño ahora me va a dejar abrir esto antes debería tendría que desactivar vamos a intentar primero con un poco de fuerza pero a ver qué va a hacer este tío ha funcionado mira está muy traído por los pelos esta solución debería decir cuando intento abrir esta caja debería decir algo así como no sé para qué la quiero abrir o algo así entonces te da una pista de lo que tienes que hacer a ver qué tenemos por aquí una interfaz de vídeo auxiliar mirar panel inferior soporte aquí se puede colocar una pantalla táctil puede ser la del teléfono no pues no tengo otra pantalla táctil es fácil cablear una pantalla táctil a esto vale vale pues entonces necesito algún tipo de pantalla táctil pero ¿por qué la del teléfono? ¿no? esto ya lo puedo ver y esto no es una pantalla táctil vale necesito una pantalla táctil ¿dónde puedo encontrar una? en la tienda de electrónica quizás o volver a casa y desmontar el teléfono a ver estaba por aquí a ver si este me vende algo bueno voy a hablarle a ver si le pregunta por una pantalla táctil ahí está necesito una pantalla táctil 30 créditos venga listo ahora volver y ahora sí podré colocar la pantalla táctil y hacer algo con los cables cablear esto ah ya va vale a cablear se ha dicho pero como sé cuál es cuál listo se han cedido la red ahora vamos a conectar la pantalla vale pero bueno eso es porque el negro siempre es tierra y el rojo siempre el potencia el voltaje ahora input de vídeo no está al revés el amarillo le puedo cambiar el diseño a ver es el tatuaje en proceso cambiar el diseño uff porque hay tanto diseño algunos de los códigos QR de afuera aparecen en esta lista bien vamos a ir fuera ahora tengo que volver a mirar los códigos QR pero ¿por qué tendría que ponerle uno en especial? kit crow adictos al piratillo pero ¿por qué tendría que ponerle uno de estos en especial? a no ser que le ponga el que no este que no pude llegar que no sé lo que es a ver este que está aquí no sé lo que es no llego ah pues si me tengo que aprender de memoria el código QR que tengo que ponerle a ver el código QR que estaba allí en alto a ver si aparece es este que había una C arriba y una especie de S por debajo es el único que tiene ese diseño me parece bueno le voy a poner este a ver a ver a ver qué pasa empecemos de nuevo ese no es a ver ya está listo perfecto vamos a enseñárselo para que pueda unirme a su grupo sí vale tendré que seguirlo sí me da a mí que voy a tener que seguirlo para saber con quién tengo que hablar para unirme al grupo estoy no 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 Vale, a ver a dónde va Ah, este tío Soy el nuevo Enséñame tu placa Y enséñame el tatuaje Que ese no es De tal de coña Es el tatuaje de otro grupo El tatuador la cago Vale, pero ¿qué consigo con esto? Ahora viene, se cabrea El tatuaje no está bien Tengo suerte de que no me hayan soltado una hostia Vale, ese no era El que tenía que ponerle Lo puse porque era el único que no sabía cuál era Pero bueno A ver, este es el de los hackers Uranium Crackers El poder atónico Puede que sea El de otro grupo distinto Se enfadarán con él De Blade Es este el correcto Pero este no es el que quiero ponerle Delta Crew El azote de la garra del dragón Puede que tenga que ponerle cualquier otro De otro grupo de De hackers Cualquiera Pues mira Este es el correcto A ver, uno que pueda distinguir Este que tiene una especie de T arriba A ver si me acuerdo de ese A ver A ver, cuál tiene una T Este Es este Ah, pero si pone Los pone aquí Delta Crew Es el único Ah, mira Aquí está el otro Uranium Crackers No hacía falta buscar eso Pues tiene que ser uno de estos De Blade Menos este Que es el correcto Que es el que él quiere Vamos a poner el de Delta Crew A ver Qué tal Si me tengo que tragar La animación entera Cada vez que Elijo uno Y me equivoco No me lo puedo saltar Venga Venga, dime que esta vez He acertado Está mal otra vez Pero cuál es el que Cuál de ellos Es el que tengo que Que ponerle Y por qué Sí, si me hubieran dicho Por ejemplo Que hay un grupo Que es especialmente Hostil Contra esto Que están en guerra O algo así Pues le pondría ese Pero que yo sepa No me han dicho nada No, no te subas a la moto No era eso Lo que tenía que Venga Vuelve otra vez No, no te subas a la moto Ni idea No, no te subas a la moto No sé si probar con otro Tiene que haber una pista En algún sitio Que te diga Cuál Tiene que ser Con las gafas A lo mejor activadas Vale Esta gente servirá Para algo ¿Dónde vas? No Este no sirve para nada Tampoco Parcón rapada A ver Esta no la he hablado todavía ¿Eres grafitera? A ver ¿Qué te hace pensar eso? He visto las latas de spray Que llevas Ah, son latas de spray Lo que llevas ahí detrás Muy listo ¿Qué hacen los códigos QR En la pared ¿Qué hacen los códigos QR en la pared? Eres nuevo aquí, ¿verdad? Los grupos lo utilizan para firmar su arte Y para identificarse Grupos Grupos de grafiteros Vale Se dedican al almacenamiento magnético Y al contrabando de hardware Software pirateado y modificado Y las drogas de diesel O sea, lo del grupo es en una tapadera nada más Necesito información sobre el grupo de grafiteros ¿Cuál? Quiero saber si hay rumores de Pues de Blade, por ejemplo Que es el El que nos interesa A ver si tiene algún enemigo Ah, no te dice nada Habrá que hablar Son los mejores en cuanto a la criptografía Piezas de electrónica Va Titanium Casi dos mil miembros Su objetivo era crear el mayor grupo de la historia Lo consiguieron Hasta que arrestaron a casi la mitad por traficar con almacenamiento magnético No son un auténtico grupo Ha pasado algo de software ilegal de contrabaño durante los últimos cinco años A ver Esta tía le está soltando todo al primero que ves Le está dando toda la información Vale, es que Onslau Se dedicaban a piratear varias capas avanzadas de seguridad por software Afirma que fueron los primeros en hacer algo como eso Al final se dedicaron a pasar software pirata por las calles No les duró mucho De Blade y ellos se enzarzaron en una guerra de bandas Ahí está Es Onslau A ver A ver A ver ¿Dónde está? A ver No, 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 no Titanium The wise guys Onslau Este Venga, yo creo que esta vez sí Quiere que sea este Ahora le van a dar una paliza a este Ya verás Y lo que necesito es que suelte el chip Venga ahora Ya verás ¿Te crees que creen? Preséntate ahí con un tatuaje de Onslau ¿Quieres meterte en la boca del lobo? Vuelve con tus amiguitos y diles que esta guerra no ha terminado ¡Hala! Eso sí que no me lo esperaba Yo pensaba que, no sé, le darían una paliza o algo así Pero Se lo han cargado La verdad es que el otro también es un poco idiota De matar a alguien justo enfrente de la puerta donde está él Que alguien lleva a la policía, claro Ahora se lía la... Se lía gorda Vale, voy a volver A ver si encuentro El chip que me hace falta No, a los barrios bajos no era A ver... A ver... A Phil Street Vale, este todavía sigue aquí Ahora tendrá que registrarlo Y quitarle el chip Que es lo que estoy buscando Sí, no me da buenas vibras Desvalijar un cadáver No, la verdad es que no Pero tengo que salvarle una vida Tiene algo en la mano Parece el símbolo de un grupo Con una vez gigante Y me pillo esta placa Perfecto Y ahora tengo que volver otra vez a los barrios bajos Si no me pilla la policía Vale, a ver... Le echará la culpa a una guerra de bandas Tenemos un cadáver Enviar al equipo forense Y que alguien recoja el cuerpo Ahora sí, barrios bajos Ahora ya sé Tengo la placa Tengo el chip Y ya sé cuál es el tatuaje Que me tengo que hacer Bueno, voy a guardar A ver, quiero hacerme un tatuaje Ajá, aquí está Necesito un tatuaje Soy un nuevo miembro de The Blade Ah, mira, no tengo que elegir el tatuaje correcto Ya fuimos parte del 1337 Y ahora ¿Podré hablar con esta gente? Es imposible hablar con ellos Se comunican... Vale, tengo que... Vale, vale, vale Tengo que hacer lo mismo que hizo el otro A ver... Tengo que ir al... Bueno, supongo que el cadáver ya se lo habrán llevado Tengo que ir a Pill Street Sí, el cadáver ya no está Enseña placa y tatuaje Eso no me lo dice antes No sé por qué ahora me lo está pidiendo También me lo tendría que haber pedido La primera vez que tocaba en la puerta Sería lo lógico Y el tatu... Ahí está Ya puedo pasar Estoy buscando a alguien Hasta ahí hubo de sitio ¿Y ahora qué? Ahora era uno de los nuestros Nunca te había visto por aquí Qué raro Llevo tiempo dibujando Aquí, ahí En la casa Hacer arte es importante Pero ahora mismo estamos en guerra No hay tiempo para nada más Me encargo de la zona de almacenaje Y gestiono los sistemas de minado de criptodivisa Necesitas tu kit de inización Y a ver qué me da Ah, vale Para hacer graffiti Básicamente Y un disolvente Es inflamable en extremo Cuidado Aquí Necesitas una modificación de RVA Para hablar con estos tíos Ahora Ahora es cuando puedo hablar con ellos Tengo un programador EEPROM viejo Que nos servirá Vale, ahora puedo descifrar el idioma de esta gente Y ya está Ahora tengo que irme Guardar Venga, vamos a hablar con los grafiteros No, a Peele Street no Le he vuelto otra vez al mismo sitio A los barrios bajos A ver, a ver si es verdad Soy Nathan Y acabo de unirme a The Blade Qué horroroso novato A ver, no tenemos tiempo para eso A ver si logro que me digan ¿Dónde está Jay? Venga ya Todo este rollo para que me echen a la calle después ¿En serio? No puede ser A ver, lo voy a probar otra vez Ah mira, puedo elegir algo Jurarle a Chao o morder el porbo ¿Verdad? Es el único camino de The Blade Vale, vamos a decirlo todo de uno en uno Es que no sé cuál será el correcto Si hay uno correcto, claro A lo mejor diciéndoselo todo Confían en mí Ahora se enfada, de verdad Está jugando con fuego Te sugiero que cambies de tema Sí Me imaginaba que no le iba a gustar nada Bien, por fin Llevo horas intentando entrar en vuestro grupo Para hablar con vosotros Y ahora de pronto estáis tan normales Vale Sí Sí Podría ser un poli Encubierto A ver cómo le demuestro que soy el novio de Jay de verdad ¿Cómo? Disolvente No creo que esto sirva para nada Rotuladores Spray Impermeabilizante Y el disolvente ¿Qué es? Sirve para quitar manchas de grasa Aceite Arquitra Búrgueres Intalabios Y lo desinflamable Es importante A ver Si vuelvo a hablar con ellos ¿Hay algo nuevo? No Me dicen que me pierda Tengo que demostrar Que soy el novio de Jay ¿Cómo? Para lo del disolvente inflamable No sé si tendrá algo que ver Con Aquí Con el callejón este Tenemos aquí la alarma No sé si es una alarma Anti-incendio Vamos a probar Disolvente Un cuadro eléctrico No Y el disolvente Por la alarma Tampoco Lo que pasa es que los graffitis No son graffitis reales El disolvente este No Con el túnel no Se pudo usar con graffitis De realidad virtual Vale Y este que Nada Aquí nada ¿Qué es lo que pasa? No sé que puedo Disolver aquí No 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 sé si es que no se me ocurre Nada Nada Vale Voy a volver a casa Porque Allí en donde está Datos de Jay Lo tanto están allí Hay carteles y hay cosas de ella allí No A ver No, aquí no hay nada nuevo Y el disolvente con los carteles de sentido No, aquí no hay nada nuevo No me puedo cargar el rostro de este, no Nada, no, da disolvente No No sé En la basura, a ver No, no necesito disolvente tampoco Un momento, antes los libros, no creo, ¿no? A ver, antes Tiene que ser, no creo que sea esto Pero bueno, por probar En este tipo de juegos nunca se sabe Los libros de Jade Que los podía coger Me decía que no podía cogerlos Porque se iban a mojar con la lluvia Y si los impermeabilizo Me los podré llevar Y podré demostrar que soy su novio O algo así Enseñándole los libros Estos libros eran de ella Y me los puedo llevar ¿Ves? Me mataría si se mojaran No Era demasiado Demasiado bonito No sé qué tengo por aquí Tarjeta de crédito Bueno, esta tarjeta de crédito Bueno, la PlaySafe Es de ella A ver, a ver Podré demostrar ¿Qué es ella con la tarjeta? Sería una tontería Ah no, aquí no Aquí Lo único que tengo de ella Es la tarjeta de PlaySafe Lo demás, ¿no? Ahí está Pues era eso ¡Bua! Menuda tontería Está en problema Y me enteré por las noticias Rompí mis gafas De realidad virtual Y tenía que arreglarlas Vale Pues metiste En un lío a Jay Bien gordo Vale Vuelven al cuartel general Y... ¿Dónde está Jay? En Cubus El club que hay aquí cerca Te vas a llevar el premio Al peor novio del mundo Vale Ahora tengo que ir al club Supongo que aparecerá Una localización nueva A ver ¿Dónde estás? No Pues no ¿Dónde estás? ¿Estará aquí? No No, aquí no Bueno, decía que estaba cerca de él No, aquí no es Estaba cerca del apartamento Ese de los Ocupa Pues ir allí A lo mejor hay que ir allí caminando ¡Dónde está aquí! ¡Dónde está! ¡Dónde está! Y.... Dónde está Gracias.